José Joel no se quedará de brazos cruzados y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para saber qué pasó en el año que perdieron comunicación con su padre, José José. Asegura que el tema de la demanda contra las Saras no se le ha olvidado. Quien insiste en aclarar qué fue lo que pasó con su papá antes de morir, es José Joel quien confesó que sigue en pie su intención de demandar a Sara Sosa y a Sara Salazar, pues asegura que por algo no le han dado la cara. Una situación que desgraciadamente se tiene que dar si es que no dan la cara, ¿me entiendes? Al día de hoy, te repito, todo esto de manera familiar se puede solucionar pronto, rápido, pero pues bueno, ve tú a saber qué tanto están escondiendo, qué tanto tengan que estar haciendo, qué tanto deban ya a estas alturas que no nos dan la cara, que no hay poder humano, que se puedan comunicar conmigo y de no ser así, pues entonces definitivamente tendrán que responder, ¿verdad? Pues de manera legal, la familia, usted de los medios, el público, un continente entero, está a la expectativa de saber qué pasó en este año y medio que decidieron secuestrar a José José. Espera que este 2020 pueda llegar a un arreglo con su media hermana. ¿Qué te puedo yo decir? Es cuestión que en verdad estas personas, Sarita, su gente, nos marquen, nos busquen, nos den la cara para poder platicar, para poder establecer lo que ya les he venido diciendo, qué necesitan, qué les pasa, qué sucedió. Hay muchas cosas en el aire que desgraciadamente ellas insisten en seguirse, pues no sé, echando peso encima, ¿me entiendes? Como bien dices tú, de que este 2020, pues podamos empezar a limar y a solucionar cualquier situación que ellos puedan traer encima, ¿no? El próximo 17 de febrero, José José hubiera cumplido 72 años y su primogénito nos dice cómo piensan recordarlo. Sabemos que él ya descansa, sabemos que él no está ahí, que ahí están sus restos, ¿verdad? Cómo lo pudimos lograr, cómo se pudo llevar a cabo, pero por supuesto que sí, en su momento, te repito, si algo podemos lograr para hacer algo a nivel público, familiar y demás y todo, pues ahí su primer año luctuoso y demás y cuánto, pero pues te digo, yo, yo, yo lo particular lo llevo en mi corazón siempre. Entonces te digo, bien, llegan esos momentos y pues claro que los celebramos de manera íntima. Ahora, actualmente el cantante se encuentra de promoción con su nuevo sencillo Lástima, mismo que compuso y que ya suena en las plataformas digitales. Es el segundo tema que estamos promocionando de este material, Ilusiones. El primero salió el año pasado, que fue Me gustaría, también de mi autoría. Ahorita estamos en franca promoción de esto que se titula Lástima, que fue el primer tema que escribí hace muchos tantos y cuantos años. Ayer, bueno, en estos días que fue el Día del Compositor, ya me felicitaron. Entonces, bueno, se siente muy bonito el poder estar dejando nuestro granito de arena, ahora también como cantautor. Soy Emana Arqueta. Disfruta la vida cuando sale el sol. Ayer platicé con Pepito, con José Joel, vino de primera mano, y él está dispuesto a sentarse con su hermana y olvidar las broncas. No va a pasar. Soy vidente como, no va a pasar y que no espere tiempo y le vaya dando prisa a la demanda. No va a pasar. Él va a ser la única vidente que sirve en el mundo. La única. Es que por las actitudes que hemos visto, no hay un... Destellos de que Sarita Sosa o Sara Salazar vayan a actuar como ellos quisieran o como ellos esperan. Entonces, mejor que apresure. Yo no estoy de acuerdo con tu actitud. En viernes, en la mañana, que sea tan negativa. Se esperaron año y medio para poder verlo. Nunca los dejó. Nunca los dejó. Año y medio se esperaron. Y pocos meses antes de que falleciera es cuando empiezan la demanda. ¿Para qué esperan otro año y medio? Tengo que reconocer que tienes razón. Ah, sí. No es la mañana, 21 minutos. Maravilloso viernes.